...desde hace más de 44 años... ...el agua del trasvase Tajo Segura... ...nos ha dado la vida... ...agua que alimenta nuestros campos... ...agua que crea empleo para miles de personas... ...agua que nos dio un futuro por el que luchar... ...desde que se creó el trasvase... ...la economía crea muchísima riqueza... ...y somos la fuerza de Europa... ...ha crecido mucho, hay más riqueza... ...ha aumentado bastante la población... ...el eje principal de dos es la agricultura. El recorte del trasvase Tajo Segura... ...no sólo va a acabar con nuestra agricultura... ...va a acabar con nuestra forma de vida... ...y sus graves consecuencias... ...nos van a afectar a todos. Si no viene agua... ...entre luego no vamos a poder sufragar... ...tos los gastos que tenemos. Se quejan mucho de que ahora los almacenes... ...no hay la producción que había... ...la hostelería tampoco llena como antes llenaba. Por desgracia pues ya estoy viendo... ...que hay miembros de la asociación... ...que llaman comunicados... ...que algunos empleados que tenían... ...pues que no pueden seguir sufragando los gastos... ...y que tienen que despedirlos. Tenemos que seguir luchando... ...es ahora o nunca... ...sigamos defendiendo el trasvase Tajo Segura... ...defendámoslo juntos, unidos... ...porque sin agua... ...no sólo se acabará... ...con el progreso de cientos de pueblos... ...se acabará con el futuro de miles de familias... ...y la vida del Levante. ¿Quién da el trasvase a cuenta de qué? Si no tenemos agua no hay agricultura... ...si no hay agricultura no hay vida... ...y si no hay vida ¿qué hacemos? Cualquier político se mete a gobernar... ...para dar puestos de trabajo... ...dar riqueza a su país... ...no da pobreza. Trasvase Tajo Segura... ...44 años de progreso, futuro y vida. Usted es una gran idea... ...de lo que se hace es un tanfase... ...el, al suyo... ...es un tanfase... ...es un tanfase...